Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre la despedida oficial que está teniendo el C-130 Juliet en Reino Unido. Espero que les guste. Después de más de 56 años de servicio, la era del Hércules dentro de la Royal Air Force llega a su fin el día 30 de junio del 2023. En esa fecha también se disolverá el único escuadrón operativo que vuela este avión en ese país. Este es el Escuadrón 47, que se estableció por primera vez el 1 de marzo de 1916 y que ha sido equipado con los Hércules desde el 25 de febrero de 1968. Han pasado muchas cosas desde esa fecha, desde el apoyo regular a las fuerzas británicas y otras fuerzas de la OTAN dentro de la Guerra Fría, además de efectuar misiones de índole humanitario y operaciones de combate. Inicialmente, el Ministerio de Defensa británico compró 66 aviones C-130K que entraron en servicio en diciembre de 1966 y en mayo de 1968. Una gran parte de la flota se retiró cuando se compraron 25 aviones C-130 Juliet como reemplazo. Los C-130 Juliet nuevos se entregaron entre 1998 y el 2000, entrando operativamente en la RAF el 21 de noviembre de 1999. A pesar de esto, un número limitado de C-130K continuaron en servicio principalmente para misiones de apoyo de fuerzas especiales hasta el 28 de octubre del año 2013. En marzo del año 2021 se anuncia que también se retirará de servicio los C-130 Juliet. Su papel iba a ser asumido por 22 aviones Airbus A400M, de los cuales el último se entregó el 22 de mayo del año 2023. Con el tiempo, la flota de C-130 Juliet se ha ido reduciendo gradualmente en tamaño con solo 5 aviones aún en servicio operativos, siendo estos los matrícula Zul Hotel 867, 868, 870, 871 y 889. El día de hoy se efectuó un vuelo de despedida por gran parte del territorio británico con 3 de estas unidades. Hay que recordar que en su momento se rumoreó que algunas de estas podrían llegar a la Fuerza Aérea de Chile. Sin embargo, a pesar de haber habido un ofrecimiento, hasta el día de hoy nada ha sido concretado. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los C-130 Juliet británicos y su despedida oficial en la Royal Air Force. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!